¿Qué es la Comisión Interinstitucional? En la vicepresidencia ejecutiva de la República para tratar los diversos temas y aspectos que tienen que ver con las luchas y necesidades y exigencias del sector campesino. Esto se dio poco antes de que el 31 de octubre del 2018 fuera vil y cobardemente asesinado el camarada Luis Fajardo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, miembro de la Dirección Nacional de la Corriente Clasista Campesina Nicomedes Abreu, importante y destacado dirigente de luchas campesinas a lo largo de cerca de 20 años, y que fue asesinado en el marco justamente de luchas por el rescate de tierras, particularmente lo tenemos señalado en el Fundo Cañorrico, en el sur del lago, municipio Sucre del estado Zulia, donde más de 300 familias campesinas se mantienen en lucha, reclamando la recuperación, la asignación de tierras por parte del INTI. En ese contexto, cuando ha pasado poco más de un año de la designación de esta comisión interinstitucional en la vicepresidencia de la República, cuando estamos cercanos a cumplir un año del asesinato impune del camarada Luis Fajardo, se planteó que esta comisión se trasladara este 9 y 10 de octubre directamente al sector donde está el Fundo Cañorrico para realizar una inspección y diversas reuniones directamente con el movimiento campesino para recoger sus demandas, para recoger sus planteamientos, para recoger sus señalamientos. Esa disposición nosotros indudablemente la saludamos y la reconocemos. Nos parece importante, nos parece significativo, a pesar de que no podemos dejar de señalar y de denunciar que siguen sin desarrollarse todas las acciones necesarias para identificar, hallar y castigar a los responsables intelectuales materiales y cómplices del asesinato del camarada Luis Fajardo y al día de hoy todavía no se ha solventado integralmente la solución de esas más de 300 familias campesinas del Fundo Cañorrico. Allí nosotros estaremos, para esas actividades también estamos convocando en particular para el jueves 10 de octubre una movilización campesina porque ese día, este jueves 10 de octubre, el camarada Luis Fajardo estaría cumpliendo 50 años. En este 50 aniversario entonces del natalicio del camarada Luis Fajardo lo conmemoraremos, lo homenajearemos con lucha, con movilización, es decir, resaltando lo que fue su ejemplo de vida que sigue guiando y que sigue iluminando las luchas del sector campesino y por supuesto de la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu.